Yo siempre lo decía desde el inicio, yo sentía que era muy pretencioso hablar de un proyecto transformador cuando ya el solo hecho de administrar el Estado es sumamente complejo y nosotros no sabíamos hacerlo, y nosotros no sabíamos hacerlo Ingenuidad o desconocimiento, es normal yo creo que cuando uno no conoce una experiencia tenga ciertas ideas previas o preconcebidas que no siempre se ajustan a la realidad Yo al menos siempre fui más mesurado porque creo que dimensionaba un poquito mejor lo complejo de administrar una institución como esta